Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este hermosísimo video Hoy les presento algo que hemos estado trabajando un par de días Y es la Copa Balance Es la primera evento que voy a hacer aquí en la comunidad de Stumul Guys No es un torneo oficial como los torneos que tenemos aquí Es un torneo mío, organizado por mí dentro del juego ¿Cómo es el torneo? Es básicamente sencillo Vamos a hacerlo con un estilo mundialista Si no sabes cómo se juega el mundial ahorita que estamos en época mundialista de este año 2022 Así vamos a jugar el torneo Dame un momento y te muestro Esto es lo de la Copa Balance que les estaba mencionando Va a haber un premio de primer lugar de 10.000 gemas O 25 dólares para el equipo ganador Esto también vamos a agregar que pueden ganar 1.000 monedas Si, estás escuchando bien, el equipo ganador se puede llevar 1.000 monedas Esto es dependiendo del equipo ganador que es el premio que quiera Pero este es el premio esencial de la Copa Balance Va a haber un premio para el segundo lugar Y va a haber un premio para el MVP de todo el torneo ¿Cómo conseguir el MVP? El que más puntos anote para su equipo Y además también va a haber una compensación a los equipos que jueguen bastante bien Si no cometan tarjetas amarillas ni nada Como les digo, el torneo es con la mecánica del mundial Se va a hacer por fase de grupos Va a haber 16 equipos Cada equipo debe estar conformado por 4 personas que tienen que usar la misma skin En esto se va a hacer un sorteo En el cual se van a dividir en 4 grupos Cada grupo tendrá 4 equipos En los cuales se van a estar enfrentando entre ellos Cada equipo va a tener que enfrentar a los otros 3 equipos Para conseguir puntos Esto es un 4 contra 4 normal Pero solo se van a jugar 4 partidas por enfrentamiento Si ganas la partida, por ejemplo, si ganas 3 a 1 Vas a obtener la victoria y te llevas 3 puntos para la tabla general Si empatan 2 a 2 te llevas un solo punto Y si pierdes, pues no te llevas nada Aquí van a pasar el primero y segundo lugar de los grupos Eso quiere decir que los grupos son A, B, C y D Y de cada grupo salen 2 De estos 2 pasan a cuartos de final Como aquí lo marcamos Pasan a cuartos de final Vas a jugar contra otro equipo Igualmente 4 contra 4 Pero esta vez va a ser el primero que consiga 3 victorias Pasará a la siguiente ronda La siguiente ronda es la semifinal En la cual se va a hacer a 5 victorias Y después la gran final a 7 victorias Tengan en cuenta que este torneito inicia el 11 de abril Y termina con una terminación el 22 de abril Este es el calendario de fechas Y los horarios que se pueden jugar Recuerden, esto es horario México Hora México Centro de México En este caso, el primer grupo iniciaría La primera jornada sería el 11 de abril De 4 de la tarde a 4 y media del segundo grupo Es decir sencillamente De 4 pm a 6 y media pm El último partido del día Por días Recuerden, repito nuevamente Esto es horario México ¿Vale? Se dan cuenta aquí Cada equipo se va a enfrentar Por ejemplo, un ejemplo El grupo A El equipo 1 se enfrenta al 2 Y luego después se enfrenta al 3 contra el 4 Después se vuelven a enfrentar Ahora el equipo 1 Enfrenta al equipo 3 de su grupo Y así sucesivamente Después, posteriormente va a enfrentar El grupo 1 al equipo 4 Recuerden, esto es por sistema de puntos Como si fuera en el mundial De todas maneras, cualquier duda Aquí está el chat del torneo Donde tú puedes preguntar y poner cositas Ahora bien ¿Cómo inscribirse al torneo? Es bastante fácil Cualquier persona puede participar Las únicas reglas son esenciales Deben de ser 4 personas Si solo tienes 3 amigos También lo puedes jugar Pero ten en cuenta que esto te va a poner en desventaja ¿Cómo inscribirse? Realmente es bastante fácil Aquí solo tienes que ir al chat En el Discord Aquí está lo de las inscripciones Debe de haber un capitán El capitán debe de poner el nombre De sus otros 3 jugadores Para que en total sean 4 jugadores Y poner la imagen Bueno, aquí la imagen la van a agarrar Nuestros moderadores Pero de todas maneras Tienes que escoger un skin Que no haya sido escogido con anterioridad Para que si puedas participar Solo al capitán se le va a dar el rol Para que pueda hablar aquí cosas Y situaciones aquí más detalladas Para que el capitán Es el único que se le va a dar el código El código de la sala Recuerda que este es un 4 contra 4 Aquí se van a estar publicando Los resultados de cada partido Y la fase de grupos Igualmente aquí se estará actualizando Una tabla Para ver cómo vas en el torneo Para ver si te alcanza con puntos o no Recuerden Las anotaciones ¿Cómo que son las anotaciones? También un punto de énfasis Las anotaciones Son las victorias que tengas En cada partido, ¿vale? Y los puntos que son totalmente distintos Así que Pues bienvenidos a la Copa Badan También recuerda Leer el reglamento Que las reglas son bastante extensas Es importante que las leas Una y cada una de ellas Porque puede influir en las partidas Obviamente ahí explicamos más a detalle Toda la situación que tenga que ver Con el torneito Así que recuerda Tienes hasta el día miércoles Este, déjame ver ¿Qué miércoles qué día es? Espérame, espérame Tienes hasta el día miércoles 13 de abril Para inscribir a tu equipo O bien Que se acabe Recuerden El equipo máximo son de 16 equipos Tienes hasta el miércoles Para inscribirte Y ese mismo miércoles A las 5 de la tarde En mi canal de Trovo Se estará haciendo El sorteo De los grupos Para ver Este, contra qué Contra qué equipos Te toca jugar Y también para que tú Vayas viendo Cuáles son los horarios Que te va a tocar jugar También tengan en cuenta Vean muy a detalle Que repito nuevamente Porque puede haber mucha confusión El horario Que está inscrito Para el torneo Solo es horario México También tengan una cosa Eso es importante Que tu equipo Por ejemplo Tú no puedes jugar Tú eres el equipo B Tienes que jugar a las 5 Y no puedes jugarlo hasta las 6 Lamento decirte Que no hay cambios de horarios Todo va a depender De tu grupo Si no puedes jugar esa partida Simplemente perderás Esa partida por default Pero todavía tendrás chance De jugar los otros dos partidos ¿Vale? Esto es importante Que lo tengan en cuenta Porque no hay cambios de horarios Si te toca Si te toca este grupo Te toca ese horario Se pueden atrasar un poquito Las partidas Si Pero estaremos bien organizados Para que no suceda eso Y empiecen las partidas En la hora exacta Que estamos poniéndolo ¿Vale? De ahí afuera No debe de haber ningún atraso Tomas cualquier cosa Cualquier duda Aquí en el chat de capitanes Que es donde están cometiendo Los chicos Este Ahí habrá Obviamente habrá árbitros Que ya están seleccionados Para supervisar De que no No se rompan las reglas Ahí es importante Que leas muy bien A fondo las reglas Una regla así sencilla Abierta Que te puedo decir Es que no se va a valer Ningún emote especial No se van a valer Mapas por equipos Los El mapa por el espacio Solo va a ser por en medio Digo aquí siempre Es muy importante Recalcar que Veas y observes El El reglamento Porque es muy importante Porque ahí te explica De todas maneras Aquí en el chat Algún árbitro O algún moderador Si tienes alguna duda Pues te la va a explicar Mucho mejor Así que Pues con esto Será la primera copa Que voy a organizar yo Dentro del mismo juego Y obviamente Todas las partidas Las castearía yo En mi canal de Trova Así que te lo dejo Aquí en la descripción Y pues bienvenidos A la primera copa Si en este caso Esta copa Es todo un éxito La siguiente copa Ya no van a ser 25 dólares Van a ser 50 O incluso pueden ser Hasta 100 dólares Primero vamos a probar Con esta copa Organizada por mi Ya veremos Si nos sale bastante bien Tendremos futuras emisiones Donde podrán participar Así que Pues bienvenidos A la copa A la copa bala Inscríbete Y pues muchísima Suerte Y éxito Y espero que seas Uno de los equipos Ganadores de este Torneito De copa bala ¿Vale? Ya saben Dale manita arriba Inscríbete si quieres jugar Si tienes la habilidad Para ganar este torneo Y nos vemos En el próximo video O futuro directo ¿Ves así? Abrazos Bye bye